El ser humano desde sus orígenes tuvo siempre la necesidad de hacer cosas nuevas y sobre todo de fabricar nuevos inventos. Entonces yo te pregunto, ¿eres de los que siempre quieres estar creando cosas nuevas? Entonces eres un maker. Sí, eres un maker. Está con nosotros Gustavo Merkel, que él es, bueno, miembro de Hacedores Makers Space. Así es. Ay, 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 lo dije muy bien, lo dije muy bien. Tenía miedo, ¿eh? No, no te pongo bien. ¿Cómo estás, Gus? Y tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a Mía. ¿Cómo estás, Mía? Muy bien. Es un placer, tenemos a Pato. ¿Cómo estás, Pato? Y tenemos a Nat. ¿Cómo estás, Nat? Bien. ¿Bien? ¿Qué andan haciendo por acá ustedes, hombre? Pues aquí, miren. ¿Ustedes son de los que les gustan crear cosas nuevas? Sí. ¿Sí? ¿Ver inventos y cosas así? Sí, claro. Ah, pues vamos a ver qué nos tiene Gus, ¿no? Así es. ¿Qué nos tienes, mi Gus? Pues bueno, nosotros queremos hablar un poquito de qué se trata esto de ser makers. Ustedes y los chicos en casa que están ahorita viéndonos pueden ser makers, pueden crear prácticamente cualquier cosa con el uso de tecnología. Ok, pero hay que saber, o sea, yo estoy viendo ahorita aquí muchos cables, plátanos, ¿qué vas a hacer con un plátano? Bueno, vamos a convertirlos a ustedes en un piano humano. ¿Se imaginan que pudiera yo convertirlos a un piano humano? No con magia, con tecnología. Entonces es justamente lo que vamos a hacer utilizando una placa que se llama Arduino. Ok. Eso funciona muy, 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 muy sencillo. Ok, a ver. Lo único que vamos a hacer es conectar. ¿Ustedes saben cómo funciona un teclado? Sí, sí. ¿Cómo? Tenemos que apachurrar. Capachurro y la computadora sabe que estoy tocando una tecla. Claro. Bueno, de la misma manera yo puedo utilizar a ustedes que están compuestos 70% de agua como una tecla. El agua conduce electricidad, por eso ustedes conducen electricidad. ¿Ustedes creen que pueda pasar eso? Sí. ¿Sí? Imagínate que te haga así, que tú uses el teclado de la computadora. Yo no. Vamos a conectarlos ahora. Les va a dar un pequeño toque, pero no pasa nada. No se tienen que asustar. ¿No se nos paran los pelos, Gus? Se les enchinan un poquito, pero ya van a quedar más. A ver, toquen la parte de metal. Agárrenla con su mano. Agárrala. Agárrala, agárrala. Ok. Entonces lo único que voy a hacer es conectar estos cables a mi tarjeta Arduino. También puedes tomarla tú. ¿Quieres una? Y falta uno. Entonces fíjense, ustedes están recibiendo electricidad. Ahora, esa electricidad todavía no está llegando a ningún lugar. Lo que yo quiero es que le llegue a la computadora y yo pueda, la computadora sepa que voy a tocar un pianito. Entonces lo único que hago es abrir un pianito en internet. Aquí tengo en la pantalla un pianito. Ok. Y lo que voy a hacer es utilizarlo para jugar con ustedes. ¿Ok? ¿Creen que vaya a funcionar? ¿Están preparados? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están preparados para que se les enchine el pelo un poquito? Sobre todo a ti. ¿Preparados para el toque? Ok. Ahí va. Vamos a escuchar. ¿Listos? ¿Cómo crees? Ahora, hay agua en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces también funciona en tu cabeza. ¿Ya vieron? A ver, tócale la nariz. A ver. ¡Órale! Ese es el tipo de cosas que hacemos los makers. Con cosas muy sencillas podemos crear cosas increíbles, como este pianito que hicimos. Lo mismo podemos utilizar plátanos, por ejemplo. ¿Pero plátano como para qué? Pues el plátano también puede servir de teclado. Entonces, por ejemplo, colócale a esto que hiciste, colócalo. No, ponlo así adentro del plátano. No te preocupes, yo me los voy a comer todos después. Si quieres, así, mételo. Eso, eso. Exacto. Ándale, lo tienes que encajar. Encájalo. Eso. Ahora, toma esto, agárralo y ahora toca el plátano. ¿Pero cómo sabes que el plátano te va a dar esa recepción? Porque el plátano está compuesto también de agua. Entonces, cualquier objeto que sea conductor, que sea de metal o esté compuesto por agua, puede conducir esa electricidad y cerrar el circuito. No, tienes que tocar este para cerrar el circuito. Ahora tú puedes tocar todos. A ver. ¡Órale! Lo mismo si quisiéramos, por ejemplo, jugar algún videojuego. Imagínense que quiero jugar este videojuego. Oye, Gus, yo había visto hace mucho que, por ejemplo, a una papa la conectaban y te daba energía para un celular, por ejemplo. Sí, así es. O para un poco. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Eso estamos utilizando energía mecánica. Aquí nosotros solo utilizamos la conductividad. ¿Cómo las cosas conducen electricidad? Así como los cables que llevan toda la energía. Así es. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y próximamente van a tener una convención, ¿no? Así es. Pues bueno, todos los que nos están viendo queremos invitarlos al Arduino Day. Mañana vamos a festejar en el Centro Cultural España el Arduino Day, que es un evento en el cual nosotros festejamos esta tarjeta. Esta tarjeta que nos permite hacer cosas como esta. Cuando ustedes gritan o aplauden, se prenden foquitos, hay gente haciendo robots y todo eso lo vamos a festejar el día de mañana, a lo cual queremos invitar a todos. Y es un evento familiar. ¿Podemos ir de todas las edades? Exacto. Es para todas las edades. Desde niños de cero años hasta con sus abuelitos, tatarabuelos y todos. La idea es que todos podemos aprender. ¿Dónde va a ser exactamente? Va a ser en el Centro Cultural España. Eso es detrás de la catedral. Empezamos desde las 10 de la mañana y nos seguimos para allá. Uy, pues estaría padre ir, ¿no, muchachos? Sí. ¿Mañana qué tienen que hacer? Nada. Aparte de nada. ¿Ir, no? Pues sí. Oye, ¿van a estar apareciendo tus redes sociales o algo? Así es, van a estar las redes sociales. Lo más fácil es encontrarnos en hacedores.com. Ahí nos pueden también mandar correos y nosotros les podemos explicar cómo pueden hacer esto en casa. O sea, los chicos que están todos los viernes, una vez al mes en la casa, pues pueden hacer tecnología, aprender y pues lo mejor, divertirse. No, hombre, nos dejaste dejo cuadrado. ¿Quieren volver a tocar el pianito, muchachos? Sí. Órale. Entonces, pues. A ver. ¿Por qué? A ver. Ah, que si nos pones el piano. Ah, sí, claro. A ver, a ver, a ver. Ya estaban jugando ahí. Ahí está. Ahí está. Para despedirnos con música. Ahora tócame a mí. A ver, muchachos, ¿quieres tocar? Ahora nada más, exacto. No, el plátano. ¡Guau, está bien! Gracias, Gus. No, ¿de qué? Un gustazo. Bueno, vámonos con Mauricio y con Pau, que están del otro lado. ¿Con quién? Sí, allá están.